durante 2018 playstation es creo que una marca que está bastante posicionada y que está llegando entre comillas relajada sin embargo eso solamente cuando vemos desde el punto de vista como consola casera playstation se podría decir que siempre ha fracasado en sus modelos portátiles el vita pues sufrió en américa o por así decirlo fuera de japón una muerte precipitada y fue como una consola la cual muchos de nosotros tuvo bastantes errores y lo cual nunca lo vimos porque estoy hablando de las consolas portátiles porque si lo vemos de alguna u otra manera lo que tiene que hacer sonia y manera de ver es generar una especie de damage control plan o plan de control de daños contra lo que el switch le está ocasionando y voy a explicar precisamente cuál es el punto xbox one a los ojos de playstation si lo vemos potencialmente está muerto no tiene el software no tiene como esa penetración en el mercado y solamente le están llegando como los mismos los mismos juegos pero de rebote y cuando tú comparas como consumidor los juegos que estás teniendo entre playstation y los otros que estás teniendo en xbox one queda muy claro que la experiencia superior o que digamos la experiencia definitiva por tiempos de instalación por otro tipo de situaciones temas gráficos etcétera pues los podrías tener en playstation es decir el x salió pero aún así no todo el mundo que tiene un xbox one va a cambiar un xbox one x lo mismo que está pasando con playstation 4 y mucha gente que dice no necesitamos un playstation 4 pero perfecto no es nuestro tipo no eres tú el target no siempre hay un target allá afuera por lo cual están las consolas destinadas como consumidor de xbox one playstation 4 pro y switch que son las tres consolas que tengo en este momento y realmente arriba de todas esas pc porque para mí siempre experiencia definitiva va a ser con un mouse y un teclado y con pues las mejores gráficas posibles que yo pueda adquirir con mi dinero durante este año en playstation 4 tiene una especie de ecosistema no funcional y voy a decir por qué la experiencia definitiva casera si no tienes pc definitivamente es un playstation 4 un playstation 4 pro será la consola para adquirir durante 2018 si estás buscando eso y de igual manera tienes dos vertientes la versión normal la versión vanilla y la versión pro cuando tú ya miras cómo la gente quiere jugar es ahí donde los problemas empiezan a caer y voy a explicar por qué el switch se está posicionando y el switch está empezando a ser como una bola de nieve de ventas donde empieza a agarrar agarrar volumen empieza a agarrar fuerza y empieza la consecuencia es decir el switch en este momento está posicionado como una consola exitosa a unos pocos meses ni siquiera a un año hasta por cumplir un año y la consola diferenciadora en experiencia tanto por que podemos tener los mismos juegos pero de una manera que estos juegos se puedan hacer portátiles y tanto por el hecho de que estos estos juegos son digamos para todo tipo de público no solamente están enfocados al mercado al mercado hardcore sino también como al mercado casual porque eso podría pasar a los niños y es ahí donde playstation está mucho más enfocada a solamente cierto segmento el segmento no me gusta decir hardcore gamer pero personas de cierta edad me gusta decir mayores de 16 años creo que están completamente casados con la marca de playstation y es ahí donde playstation y es donde nosotros como como consumidores vamos a tomar la decisión de oye y voy a poner un ejemplo valkyria chronicles 4 que es un juego digamos más de nicho más enfocado a ciertos a cierto segmento yo como consumidor hoy en día estoy de lo quiero con las mejores gráficas lo más bonito posible y a lo mejor no o sea no sé si va a haber alguna diferencia por el tema de memoria que lo puedas jugar con el audio en japonés y en switch no lo voy a poder jugar con el audio en japonés que a mí para eso sería ya el diferenciador para algunas personas decir no pero esto es un juego de estrategia es un juego que me gustaría como poderlo pausar poderlo volver a iniciar y me gustaría comprarlo más bien en una consola de nintendo aun cuando no se vea lo más hermoso posible pues me gustaría tenerlo portátil y es ahí donde precisamente creo que todo esto se empieza como a convertir en un problema en el poder de decisión de la compra de los usuarios sin embargo va a haber muchos juegos que como lo estamos viendo con el y noir que aun cuando no estén pensados para correr una nintendo switch van a estar disponibles y es ahí donde la persona va a decir que compro cual compro como lo como lo llevo a cabo playstation va a tener que definir durante este año cuáles van a ser sus planes para las siguientes consolas como lo va a presentar y cómo está el mercado comportándose y que ese mercado solamente lo pueden manejar por cierta manera de esta digamos en esta metodología no a lo mejor en este momento y como pasó con el switch el motion control pero lo que hace muy mal sony es copiar ese modelo y voy a explicar por qué son y tuvo muchos problemas para copiar el modelo del motion control son y tuvo muchos digamos limitaciones para poder implementar el modelo billar hoy en día las personas de pc que están jugando creo que algunos de nosotros sabemos que queremos una una experiencia más billar y eso es como que lo futuro es la diferencia para mí por ejemplo este año a mí me interesa más comprarme como un acceso billar pero definitivamente yo veo oculus y veo htc y digo playstation realmente el tuyo no me interesa no quiero como comprar algo solamente que funcione en cierto ecosistema y tener que hacer como modificaciones para que eso jueguen para que pueda jugarlo en pc de manera nativa entonces ahí donde creo que son y y sobre todo latinoamérica primero olvidar aquí no está pegando por por el tema también económico del poder adquisitivo pero también por el tema de que el pc 4 está posicionado está enfocado parecer que están que acaban de hackear playstation 4 yo no sé si eso lo va a afectar en términos de software o el término de la inversión de las personas o de las compañías que digan oye quiero entrar en este ecosistema de consolas pero aún así sony tiene que definir primero que va a ser en el mercado portátil y cómo va a atacar esa necesidad de la persona porque porque ya falló una vez en la experiencia de lo tienes en playstation 4 tienes el mismo juego en vita y te lo llevas y es una experiencia digamos como que no no lo ves afectado y eso se habló durante algún tiempo eso se manejó durante algún tiempo hubieron juegos que precisamente tenían esa capacidad pero nunca penetró de la manera que era necesario y hoy en día tú vas a ver me como playstation 4 y otra el sucesor del vita podríamos decir durante los siguientes años y emulo esa experiencia o tomo esa experiencia naturalmente del switch es ahí donde dices son segmentos diferentes son mercados diferentes pero por lo menos para mí hace mucho más sentido en algunas ocasiones por cierto tipo de juego digamos estrategia como de puzzle como digamos tetris como digamos puyo puyo cosas y comprar una consola de nintendo y no se me antoja tanto comprar una consola digamos tipo playstation 4 seguramente mucho de esto va a ser la decisión de con quién lo voy a jugar y dónde lo voy a jugar si lo voy a jugar con amigos posiblemente voy a preferir comprarme esta con este este modelo o este juego en una consola switch y si lo quiero comprar y si lo quiero jugar de manera solitaria y como con que digamos en su momento en su estado pues seguramente va a que jugarlo en la en la casa pero esto no es la manera en como todo el mundo piensa yo he visto muchas personas que dicen que realmente se hace en switch prefiero comprarlo en switch prefiero tenerlo en todos lados tengo tiempos de traslados largos sobre todo aquí en méxico pasa mucho eso que tenemos que trasladar son ciudades caóticas entonces pasamos una hora a veces en el coche y es precisamente el área de oportunidad que tiene son y para ver cómo lo va a empezar a atacar para los siguientes años pero bueno realmente fuera de todo eso tiene una consola muy bien posicionada tiene un servicio online que la gente está pagando tiene pues muchísima entrada de este tipo de juegos de nicho también tiene para todos no tiene para casuales tiene para nicho que tiene para todas las edades pero no tiene como digamos un ecosistema al lado falló con la cámara la cámara realmente un día de pc 4 para nada el billar también no está teniendo como la penetración que ellos estaban esperando y seguramente haber algún otro accesorio que se me está olvidando que también está alcanzando que realmente no tuvo esa penetración podemos decir que el vita en un momento se podría considerar como una parte de un accesorio tanto el software de toda la cadena playstation como otro tipo de cosas ahora son y cada vez está teniendo menos ips nuevas recordemos en el inicio el playstation 1 y el playstation 2 que tuvieron muchas ips nuevas ahora estamos teniendo como una especie de remaster o de oye estos juegos que salieron ahora bien en la siguiente parte y es algo muy interesante sin embargo creo que tiene que seguir invirtiendo invirtiendo en las ips no hay en famous no está el nuevo en famous deberíamos estar esperando el nuevo en famous deberíamos estar los mostrando last of us 2 viene se ve un juego muy interesante sin embargo creo que todavía tienen como que a seguir apoyando estos estudios independientes o pedirle a estudios que les desarrollen juegos para poder precisamente venderte las siguientes consolas porque como sabemos esto son pc es todo esto va a llegar en un momento a otro upgrade así que bueno señores playstation creo que tiene también mucho trabajo por hacer durante este año y tiene como que enamorarnos de los consumidores todo eso que nos presentaron los e3 pasados ya tiene que empezar a salir ya tenemos que tener como ese tipo de seguimiento sobre esos juegos que pues hace mucho nos prometieron